Alfonso Blanco Santi, el Conejo Pérez no va a arrancar como titular en este torneo. Así es, la línea 4 en defensa, Shaggy Martínez con el 18, Omar González con el 4, con el 23, Oscar Murillo y con el número 12, Emanuel Elmani García. En la mitad de la cancha, como volante central con el 16, Jorge Hernández, volante por derecha con el 5, Víctor Guzmán, volante por izquierda con el 15, Erick Gutiérrez y al frente, Keiske Onda con el 2, Erick Aguirre con el 14 y con el 29, Franco Jara. Así es como arranca el torneo. En el arco, Alfredo Saldívar con el número 1, una línea de 4. Por izquierda, el regreso de Luis Fuentes con la casaca número 16, haciendo la pareja de centrales, Luis Quintana con Alejandro Rivas, el español. Por la derecha, José Carlos Van Ranking. En el medio campo, David Cabrera con el Chelo Díaz. Por derecha, Alan Acosta. Por izquierda, Jesús Gallardo. Como un engancho, segundo 9, con el 33, Mauro Formica. Y en punta, el chileno, Nico Castillo. Es lo que manda. Es árbitro central del partido. Hace la señal más futbolera de los árbitros en todo el mundo. El árbitro dice juegue. Tenemos partido a través de la pantalla de Fox. Los Duzos reciben a los Pumas. Jornada 1, clausura 2018 del fútbol mexicano. Primer lateral por la derecha, Santiago Puente. Bien, pues... La posición para Mauro Formica. Tocca por el centro. Está tocando bien la pelota del conjunto universitario. Aquí vienen los Pumas. Apunta, dispara. Bueno, pues se animó y eso hay que aplaudirlo, Rafael. David Patiño, un hombre que conoce desde las básicas. Cuidado con esta porque se desprende el Shaggy. Aquí viene el Shaggy. Tocó mal. Cruza la defensa y hay tiro de esquina. Le faltó el toque último. Hay correr para los Tuzos. Qué buen servicio, Omar González, que no es su principal característica. Le tira la pelota a la espalda de los defensores. Gana muy bien la posición en Shaggy. El centro lo tira a la zona pensando que se le movería o Franco Jara o... Tocca un jugador ahí. Eric. Ahora para Aguirre. El derechazo hacia afuera. Bueno, hay decisión y eso es la final del ascenso, ¿no? Sí, señor. Así es, Toñito. Ya movía. Cuidado con Díaz. La punta, dispara. El rechace. En dos tiempos. Alfonso Blanco en la segunda. Ah, Keis, qué onda. El japonés apunta, dispara, saca el servicio. Se les escurrió a todos. Y será tiro de esquina. Qué venenoso ese dardo del japonés. Pues sí, ese tipo de centros son muy complicados. Sobre todo para el arquero. El arquero no sabe si por ahí viene el desvío. Y entonces, claro, cuando ve que bota la pelota, ahora le ha hecho. Cercanos a los 25 minutos de juego. Aquí viene Keis que salta el servicio. Servicio de portería. ¿Qué pasó? Que no pudo meterlo Santiago Puente. Qué bien. Qué bien. Y con qué facilidad se quita Keis que onda a Gallardo. Gallardo no es un lateral. Se lo quita, tira la pelota al centro. Aparece Eric Aguirre. Yo creo que le pierde de vista al balón. Porque era para meterla. Ahí no le abanica con la derecha. Le pega con la de apoyo. Esperemos. Aquí viene Keis que apunta, dispara. Le pegó fuerte, pero desviado. Sigue el coloma Nico. Nico, sigue Nico. Buena barrida. Ahora Gallardo apunta, dispara arriba. No pasó nada después de esta llegada de las Pumas. Esguirre, pues te dejo. Aquí viene el córner. Cabezas a su gol. ¡Gol! ¡Franco gala! ¡Más que me mató! ¡Franco! Y por adentro, el primer gol de los Cusos. En el clausura 2018. Dan el Pachuca. 1 por 0. Oye, este trabajo es de táctica fija. Muy bien, muy, muy bien llevado a cabo. Porque el centro de onda es a primer palo. El movimiento ganando la posición es de Víctor Guzmán. La peinada buscando una segunda jugada y la aparición puntual de Franco Jara para simplemente chocar la pelota y abrir el marcador. Bien en la táctica fija el equipo de Pachuca. Sí, sí, jugada de pizarrón. Se duerme Luis Fuentes porque le gana el frente muy bien el Guzmán. Después, como bien se dice, difícilmente con dos toques de cabeza. Muy bien, viene precedida de un gran error del burrito en salida. Aquí viene el córner de los Pumas. Parece un hombre caído, dice el árbitro Puegue. No pasa nada. Onda, la toca en corto. Cuidado con el contragolpe de los Cusos. Rápidamente. Por acá viene Eric. Engancha. Dispara. Se tardaron en decidir. Se recuperaron. Todavía la oportunidad. El manotazo. Gol. 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 ¿Qué es qué onda? Llegó atento a la cinta, compañero, perfectamente. Estamos dos por cero. Pues vaya, vaya jugada, ¿no? Que hay un descuido primero de Luis Fuentes gravísimo en la primera jugada. Donde ¿qué es qué onda? Después del rechazo, el defensor la gana. Que a partir de ahí ya los toman muy mal parados. Le dan la pelota a Guzmán. Que después de conducir, le habla Aguirre. Aguirre el recorte. Y aunque forcejeado con Arribas, la pelota le queda justo a Guzmán. Tierres. Cuidado desde abajo. Saliendo el Shaggy. Omar pierde la pelota. Cuidado con Nico. Apunta. Dispara. Gol. 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 Gol de los Pumas. Y Colás Castillo. Qué bombazo. Después del error, vino el hit. Dos por uno. Gana el Pachuca. Esto le puede dar mucha vida a Pumas. Y es producto de una equivocación terrible de Omar González. Le había dejado la pelota cómoda al Shaggy Martínez. Y él se deja llegar demasiado a Castillo. Cuando toca la pelota, se la entrega. Jugó para los cruces del Pachuca en gancha. Prefiere tocar otra vez Matías, que viene de los zorros. ¡Zurdazo! Muy bien recorrido. Alfonso Blanco lanza tiro de esquina y se lleva las palmas en Hidalgo. Qué bien. Pero la facilidad, Rafa, que tiene a los tizos para sacar el Zurdazo. Sí, sí, por supuesto. Es en donde pueden hacer buena sociedad. Don Nico Castillo aguantando a los centrales. Un tipo mucho más fuerte, más de área. Y le permite dejar por delante de Ho. Cuidado con esta. Comeré viniente. ¡Tcero para los cruzos! ¡La voló! Aquí lo vemos. El recorte es muy bueno. Deja sembrado al español. Bueno, tenía incluso para asistir a Franco Jaro. También le puede pegar el chelo. Pero aquí viene de Zurdazo. David Cabrera apunta. ¡Dispara! ¡Gol! ¡Jesús Gallardo! Le volvió a saltar la trucha a Poncho Blanco. Estamos dos a dos. Bueno, pues, por supuesto, el disparo de Cabrera lleva mucha potencia. Es un balón difícil porque le bota justo antes. Pero se equivoca a Alfonso Blanco. No agüeca bien el pecho. No es firme en el rechace. Y la deja justo ahí para que, muy atento a la cita, aparezca Gallardo. Ganándole en el último estirón al defensor que barría y la mete para el empate de Pumas. Te decía, el partido va a vivir lo mejor de lo que resta del segundo tiempo. Está resultando Rafael Márquez Lujo, el mejor partido de la jornada uno, ¿eh? Sí, sin duda. Y está resultándole de entrada el movimiento a David Patieño. De inmediato arriesgar y meter a otro delantero. Desde que entró el chavo de Justiza ha hecho diferencia. Ha pedido el valor. Se está votando el... Fuentes buscando a Nico. Antes Murillo. El rebote le va a quedar a Formica. Pide tiro de esquina. Hacer movimientos de calentamiento. Víctor Guzmán saca el servicio. No supo cómo... Es extraordinario de Omar. Aquí la vemos. Mira. Y ahí le quedó. Y bueno, pues... Cuidado con esta. Le va a pegar. Echa ahí. Balón pasado. Pasado. ¡Qué cajadón del pollo! ¡Qué paradón del pollo! ¡Tiro de esquina! Fuera. Fuera. Ah, bueno. ¡Qué paradón igual, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Qué paradón del pollo! Porque cuando te remata ahí Franco Jara... ¡Qué paradón el recorrido! Y sí estaba algo más. ¡Ojo con esta! Minuto 73. ¡Cabezazo! Bien. Poncho Blanco se queda por el centro. Pierde la pelota en el control. Y la va a recuperar Marcelo Díaz. Vamos a ver si le mete velocidad. Buena pantalla de Nico. ¡Mejor taco de Lustiza! ¡Aquí viene Nico! ¡NICO! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nico Castillo! ¡Qué jugada! ¡Qué pareja van a ser! ¡Nicolás Castillo y Matías Lustiza! Fíjate, es una jugada increíble lo que se consigue en la ofensiva de Pumas. Una pelota que se pierde, se recupera el servicio de Marcelo Díaz frontal. Como amaga y la deja correr Castillo y viene la genialidad del chavito Lustiza que controla y de Taquito la pone en el espacio abierto para la potencia de Nico Castillo. Que después de conducir, le mete el zurdazo cruzado y hace un golazo. Si alguien tenía duda si esta sociedad podía funcionar, bueno, está clarísimo, clarísimo. Lo que hace el chavo a Lustiza es un crack, es de genio. El tipo está de espaldas, sabe perfectamente hacia dónde va a correr su compañero. Le tiene el taconazo ni siquiera sin poder espejear. Bueno, ya después lo que hace con la potencia, el chileno, la buena conducción y luego la definición al poste más lejano es un golazo por parte del equipo universitario. Caliente.mx te regala 200 pesos solo por registrarte. Entra, regístrate y empieza a apostar ahora. Y ahí viene la importancia del técnico también, saber, aunque no lo tenga presupuestado, realizar los cambios correctos. Aquí viene Shaggy, tocando para Franco. Le echó para afuera.